Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de la muerte en los dientes del diablo. Janet desapareció un día cuando iba a casa de una amiga. Su cuerpo apareció más tarde y el escenario del crimen, situado en una cantera llamada Los Dientes del Diablo, apuntaba a que se trataba de algún tipo de ritual. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvides suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Los dientes del diablo. El intrigante caso de Janet de Palma. Janet de Palma nació el 3 de agosto de 1956, en Nueva Jersey. Era la sexta hija de siete de una familia católica de italianos. Su madre se llamaba Florence y era ama de casa. Y su padre se llamaba Salvatore y tenía un D&D Autosalvage, donde vendían piezas de automóviles usados. A mediados de los años 60, la familia se mudó a los suburbios de Springfield, Nueva Jersey. En esta época, había muchas obras de construcción en esa zona. Estaban construyendo grandes casas y una amplia carretera para favorecer el acceso a dichas viviendas. Lo cual era realmente molesto para los residentes de Springfield. La familia de Palma compró una de estas nuevas y espaciosas casas. Y por ese motivo, a los habitantes de Springfield no les gustaba la familia de Palma. Además, el resto de vecinos decían que los de Palma se comportaban de manera muy extraña. No solían salir de la casa prácticamente nunca. Y cuando lo hacían, no se relacionaban con el resto de los miembros de la comunidad. Durante la década de los años 70, se volvió frecuente el hecho de que los vecinos de los de Palma llamaran a la policía por las constantes discusiones que tenían el señor y la señora de Palma. Pero cuando la policía llegaba a casa, actuaban como si todo estuviera bien. Florence, la madre, decía que todo se había solucionado y que allí no había ningún problema. Los vecinos llegaron a especular de que Salvatore, el padre, estaba involucrado en la mafia, ya que se habían dado casos por la zona. Janet en aquel momento tenía 16 años e iba al instituto Jonathan Dayton y no se libraba de los cuchicheos del vecindario. Decían que era una joven alocada y salvaje, simplemente porque escuchaba música rock, tenía amigos del sexo opuesto y fumaba y le gustaba ir a fiestas. Había rumores de que tomaba drogas o que era promiscua, pero sinceramente a mí me suena a que era un adolescente normal. La gente tiende a condenar lo que no conoce. Algunos decían que era una chica muy tímida, simpática y buena persona, mientras los que la conocían más decían que era más extrovertida y divertida. Pero eso es simplemente una cuestión de confianza, seguramente sería más tímida con la gente que apenas conocía y más abierta cuando estaba en confianza. El lunes 7 de agosto de 1972 parecía un día como cualquier otro. Janet bajó a desayunar, pero su paz se vería perturbada por una noticia que sus padres le dieron. Le comunicaron que su prima Lisa llevaba desaparecida más de un mes. Al parecer no era la primera vez que sucedía algo así y Lisa se iba unos días, así que los de Palma no le dieron demasiada importancia. Sin embargo, Janet explotó. Ella sí que estaba muy afectada y le reprochó que no le hubieran dicho algo antes. Los padres no entendían por qué reaccionaba así, si aquella no era la primera vez que Lisa se escapaba de casa. Pero Janet estaba enfadada y estaba muy preocupada por Lisa. Luego se marchó al instituto, donde estuvo toda la mañana y cuando volvió por la tarde, todavía estaba bastante disgustada. Subió de nuevo a su habitación para llamar por teléfono a su amiga Gail. Había quedado con ella para después, pero le dijo que pensaba que finalmente no podría ir. A Gail no le sentó demasiado bien porque habían hecho planes hacía días y no le parecía bien que cancelara la quedada. Así que Janet recapacitó y dijo que sí que iría y que haría auto-stop hasta la casa de Gail. Así que poco después cogió sus cosas y salió por la puerta en dirección a la casa de su amiga. Aunque en los años 70 era frecuente hacer auto-stop, en este caso dio un giro muy oscuro porque no volvieron a saber de Janet. Jamás llegó a casa de Gail. Pero hay un dato algo inconsistente en este caso y es que se decía que Janet tenía un trabajo. Se suponía que tenía que ir a trabajar a una tienda de ropa llamada Silphons, pero que ese día no se presentó. Pero su amiga Gail contradecía esta información. Dijo que Janet no trabajaba en Silphons. Añadió que era menor de edad, no tenía la documentación y que aquel no era su trabajo. Que de hecho, tanto ella como Janet trabajaban en una empresa de telemarketing que pasaba por alto el hecho de que fueran menores de edad. El dueño de Silphons también reafirmaba que las chicas no trabajaban allí en aquel momento. En cualquier caso, Janet le dijo a su madre que iba a casa de su amiga y que de allí iría al trabajo haciendo tu stop. Y su madre le dijo que no, que ya la recogería y la llevaría al trabajo. Pero Janet le dijo que no quería, que tenía 16 años y que la dejara tranquila. Pero nunca más la volvió a ver. Una vez llegó la noche, empezó a ser evidente que Janet tendría que haber vuelto ya del trabajo. Había pasado su hora habitual de llegada y aquello no pintaba nada bien. Además, era muy impropio de Janet. Si algo le hubiera retrasado, ella seguro que habría llamado para avisar. Jamás se retrasaría tanto así sin más. Los padres de Janet empezaron a llamar a todos sus amigos, pero nadie sabía nada de la joven. Cuando se dieron cuenta de que nadie tenía noticias de su hija, los de Palma decidieron llamar a la policía y poner una denuncia de desaparición. Pero por desgracia, y como en tantos casos de la época, debían de esperar otras 24 horas más para poner la denuncia de desaparición, aunque fuera una menor. Sin embargo, una vez pasaron las 24 horas y el investigador asignado al caso entrevistó a los padres de Janet. Le dio la impresión de que no eran muy colaborativos. Contestaban de forma muy escueta y calculada y era evidente que no querían hacer un circo mediático de la desaparición de Janet. No quisieron hacer declaraciones ni dieron entrevistas a ningún medio. El caso es que los padres pensaban que Janet, al igual que su prima, había huido por voluntad propia y por algún motivo pensaban que se había ido a Nueva York. Pero la policía no le convencía esta hipótesis. Habían pasado demasiados días sin ninguna señal de Janet y empezaban a pensar que había juego sucio. Así que entrevistaron a todos los amigos de Janet, sobre todo a su círculo más cercano. El 19 de septiembre de 1972, seis semanas tras la desaparición, un perro le llevó a su dueño un brazo en descomposición y lo dejó fuera de su apartamento. Y la casera, una mujer mayor, acabó encontrando el brazo. La mujer dio el aviso a la policía, pero estos no le tomaron muy en serio, pensando que se trataba de algún tipo de broma. Pero una vez la policía llegó, fue más que evidente de que no se trataba de ninguna broma y que aquello era claramente un brazo humano real en estado de descomposición. La policía inmediatamente pensó que podría tratarse de Janet de Palma, ya que aquel era un pueblo muy pequeñito y ella era la única persona desaparecida en todo el lugar. Pero ahora tendrían que encontrar el resto del cuerpo. Formaron un equipo de búsqueda para encontrar el cuerpo al que pertenecía aquel brazo, los cuales peinaron la zona. En Springfield había una antigua cantera, la cantera Hudeil, que se había usado en el pasado como minería. Y esta cantera también tenía otro nombre para los ciudadanos del pueblo. Todos la conocían como los dientes del diablo. Y allí fue donde encontraron el cuerpo de Janet de Palma. Le habían dado aquel siniestro nombre por una hondanada natural que había en la parte superior de la roca, la cual cuando se secaba parecía una calavera invertida. Era un lugar de difícil acceso y era escalofriante para los vecinos de la zona. Un lugar muy misterioso. Cuando la policía llegó a la zona donde estaba el cuerpo, estaba tan aislada que consideraron que era peligroso bajar el cuerpo de allí, ellos mismos. Así que necesitaron la ayuda de un camión de bomberos y con la escalera para bajar de forma más segura de aquella zona. El cuerpo fue encontrado boca abajo. Llevaba toda su ropa, la cual consistía en una blusa azul y en unos pantalones marrones. Y también unas sandalias que se encontraron cerca del cuerpo. La ropa era la que llevaba al mismo día que Janet fue vista por última vez. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, en lo que complicaba la identificación del mismo. Los dientes, sin embargo, estaban intactos, así que con los registros dentales se pudo confirmar de que se trataba de Janet de Palma. El 23 de septiembre de 1972 tuvo lugar el funeral de Janet de Palma y más de 500 personas acudieron al evento. Lo cual era muy llamativo, teniendo en cuenta que era un pueblo muy pequeño y que los de Palma apenas se habían relacionado con nadie, fue una ceremonia de ataúd cerrado por motivos obvios. La madre estaba más calmada porque ya había considerado la posibilidad de que su hija hubiera muerto en el tiempo en el que estuvo ausente y había empezado a asumirlo refugiándose en la religión. En todo el pueblo había un denso ambiente de sospecha. No se había podido determinar la causa de la muerte de Janet debido al avanzado esta descomposición del cuerpo. No había pistas, no había arma del crimen, así que el asesino seguía suelto y podía ser cualquiera de ellos. Pero eso no es todo, porque lo más inquietante del caso es lo extraña y perturbadora que era la escena del crimen. Porque os he dicho que ella fue encontrada boca abajo, pero lo que no os he dicho es lo que había alrededor. Había un perímetro delimitado por unas ramas y tocones de madera que conformaban una forma parecida a un ataúd. Y dentro de este perímetro habían numerosas y cuando digo numerosas me refiero a muchísimas cruces hechas manualmente con ramas rodeando el cuerpo. Y sobre su cabeza habían cinco piedras que formaban una especie de halo. Algunos también dijeron que alrededor de la escena había animales muertos colgando de los árboles, otros mutilados y otros metidos en tarros. Pero hay algunos policías que niegan esto diciendo que la escena del crimen no tenía nada de extraño, que era una escena del crimen normal y corriente. Pero es todo muy extraño porque de los dos primeros policías que llegaron a la escena uno dice que todo esto era cierto y el otro que no. Así que ¿quién miente? ¿Alguien esconde algo? ¿O no lo recuerdan del todo bien? ¿Se están cubriendo algo mucho más oscuro? Desde luego da que pensar. Sin embargo, cabe destacar que estos policías eran patrulleros normales de la policía local y no detectives de homicidios. Así que quizá no vieron correctamente la escena o no se fijaron bien. Fueron los detectives los que documentaron esta extraña escena. Uno de los bomberos que ayudó a bajar el cuerpo de Jeanette comentó que la posición del cuerpo le dejó consternado. Parecía estar muy tranquila. Normalmente las víctimas de homicidio aparecen en otras posturas, en posición fetal o con los brazos y las piernas abiertos, pero ella parecía estar durmiendo. Este bombero estuvo tan atormentado con la imagen de Jeanette que tristemente acabó suicidándose un año más tarde. Y esto fue el inicio de algo que los habitantes del lugar llamaron la maldición de Palma. Y esta maldición se ve que afectó principalmente al departamento de bomberos. Tras el suicidio de un miembro del equipo, el jefe del departamento de bomberos dejó su profesión para hacerse conserje. Otro bombero dejó el trabajo, dejó a su mujer y estuvo viviendo varios años en su coche. Y otro más, también dejó el trabajo debido a problemas mentales. Todos quedaron marcados por la tragedia y por haber participado en el levantamiento del cadáver de Jeanette de Palma. ¿O quizá tenían presión por otro lado? La policía por su parte se negó a hacer ningún tipo de declaración, no quisieron dar ningún dato y ni siquiera confirmaban o desmentían los rumores que surgían en el caso. No había sospechosos y nadie fue arrestado, por lo que los vecinos empezaban a estar bastante impacientes. Así que la prensa empezó a hacer sus propias conjeturas, aludiendo a la actividad de sectas satánicas por la zona y su posible relación. La iglesia, por su parte, favorecía estos rumores con respecto a los cultos, diciendo que una secta satánica era la responsable de la muerte de Jeanette. El reverendo James Tate llegó a confirmárselo a los medios diciendo que eso solo podía haber sido obra de los adoradores de Satán. Esta insistencia por parte del reverendo dio lugar a otra teoría, señalándole a él mismo como responsable y que decía que estas declaraciones eran para apuntar en otra dirección. Porque además, su iglesia estaba muy cerca de donde el cuerpo de Jeanette de Palma fue encontrado. De hecho, desde la misma escena del crimen podía verse la iglesia. Las autoridades negaron que pudiera tratarse de una secta y que su hipótesis se basaba en que Jeanette podría haber tenido una sobredosis estando de fiesta en el bosque con sus amigos. Sin embargo, la autopsia reveló que no había ni drogas ni alcohol en el cuerpo de Jeanette. El forense, tras analizar el cuerpo, determinó que no había ningún hueso fracturado, no había heridas de bala ni de arma blanca. Y aunque tenían todos estos datos confirmados, lo que no podían determinar con exactitud era la causa de la muerte por el estado de descomposición y lo dañados que estaban los tejidos. No obstante, el forense pensaba que la causa de muerte habría sido posiblemente debido a un estrangulamiento, por lo que se trataría de un homicidio. Aunque había un dato más que resultaba inexplicable para el médico forense. El cuerpo de Jeanette presentaba altos niveles de plomo y no tenían ni idea de a qué se debía esto. Tener una gran cantidad de plomo en el organismo puede causar daño cerebral e incluso la muerte. Y sus síntomas pueden ser pérdida de peso, insomnio, pérdida de memoria, anemia y dolor abdominal. Pero el caso es que momentos antes de su desaparición, cuando su madre la vio por última vez en sus últimas horas, no presentaba ninguno de estos síntomas. Jeanette estaba bien. Un doctor de la zona aclaró que en la Tierra, en la zona en la que fue encontrada el cuerpo de Jeanette, había altos niveles de plomo. Quizás su cuerpo simplemente lo adquirió al estar en contacto con la Tierra. Mientras tanto, los rumores se volvían más específicos, apuntando a una aclarre de brujas o una secta satánica que querían secuestrar a un niño y matarlo para un ritual. Se decía que en la reserva Watshung de Springfield había una antigua tradición de brujería que prevalecía en el tiempo. En la zona se habían realizado numerosos aquilares y existía la leyenda de que ahí había trece brujas enterradas. Todo esto solo alimentaba la hipótesis de que se trataba de un asesinato ritual. La policía también investigó a un vagabundo de 30 años de la zona que vivía en el bosque donde Jeanette fue encontrada. Y su nombre era simplemente Red. Alguien había dado una pista diciendo que el día del suceso se le vio abandonando la zona de la escena del crimen. Pero tras investigarlo la policía lo descartó totalmente como sospechoso. Pero aún así aunque ya no era sospechoso abandonó la zona y nunca más volvieron a verle. Dos semanas después de descubrir el cuerpo los periódicos Star Ledger y New York Daily News publicaron la noticia confirmando que se trataba de un ritual de magia negra por parte de una secta satánica. Para el público general esta confirmación era oficial de modo que consideraban demostrado que el asesinato había sido un ritual satánico. Esto hizo que la gente del pueblo estuviera tan aterrorizada que no querían ni siquiera hablar del tema así que nadie más declaró nada ni dijo nada al respecto durante 20 años y el caso se enfrió. Hasta pasados esos 20 años que un hombre llamado Mark Moran un escritor de la publicación Weird New Jersey decidió investigar el caso en profundidad. Una de las primeras cosas que descubrió es que la mayoría de los archivos del caso se habían perdido o habían sido destruidos debido a una inundación producida por el huracán Floyd en 1999. Pero el autor había contratado a un investigador privado que le dijo que en realidad los documentos seguramente se hubieran perdido 10 años antes del huracán Floyd. Un policía que empezó a trabajar en aquel momento unos 10 años antes del huracán dijo que al empezar estudió algunos casos abiertos para familiarizarse con ellos y esos archivos ya faltaban entonces por lo que se sospecha de un encubrimiento policial así que Mark Mouran sin apenas datos decidió empezar desde el principio comenzó a componer el caso como si tratara del día 1 de la investigación pero se encontró que 20 años más tarde la gente aún tenía miedo de hablar y los pocos que declararon querían hacerlo en el más absoluto anonimato llegó a entrevistar al reverendo y se dijo que la entrevista estaba muy nervioso y que la cortó de raíz al poco de empezarla el artículo creó un gran revuelo en la comunidad y pronto empezaron a llegar nuevas pistas pistas que no habían salido a la luz desde entonces y llegaron en varios sobres blancos sin ningún tipo de nombre o dirección de retorno algunas de las cartas estaban manuscritas otras mecanografiadas pero ninguna estaba firmada así que tenía un montón de pistas con las que trabajar de hecho la hija de una mujer que había trabajado con Janet le dijo el hermano de mi madre que era policía en aquel momento advirtió a mi madre de no ir a aquella zona de nuevo y que encontraron flechas talladas en los árboles apuntando a donde estaba el cuerpo los animales muertos estaban colgados allí y en la reserva Watshu un poco después la cual era conocida por ser satánica otra de las cartas era de un hombre que decía que vivía en una ciudad cercana y que dos años antes de lo sucedido había escuchado en el colegio un rumor sobre una secta esta secta se estaba formando en aquel momento y decían que iban a buscar a niños para sacrificarlos en Halloween matándolos o envenenándolos otro insinuaba en su carta que probablemente se tratara de un encubrimiento de la policía para proteger la reputación de la zona era un pueblo muy pequeño y querían que siguiera viniendo gente a vivir allí y el caso hubiera afectado mucho a la repoblación del lugar esta persona también añadió que cuando era joven presenció un sacrificio y que lo denunció pero nunca más supo del tema ni nadie habló de ello con toda esta nueva información Mark Moran se vio abrumado y decidió hacer equipo con otro investigador Jesse P. Pollack decidieron que en lugar de un artículo escribirían un libro titulado Death in Devil's Thief muerte en los dientes del diablo profundizaron en la investigación y descubrieron que probablemente este asesinato tuviera conexión con más muertes previas a esta les llegó una pista de un familiar de otra mujer asesinada ella fue encontrada a sólo 16 minutos de donde fue encontrada Janet en el mismo mes en el mismo año y con el mismo modus operandi su nombre era Joan Kramer la encontraron unas semanas después que a Janet fue estrangulada y encontrada boca abajo en una zona boscosa y estos datos les llevaron a dos muertes más que sucedieron dos años tras la muerte de Janet la de Mary Ann Pryor que murió a los 17 años y la de Lorraine Kelly que murió a los 16 todas presentaban las mismas características aún ahora de donde fue encontrada Janet en ninguno de los casos se realizó una investigación en profundidad simplemente dijeron que seguramente hicieron autostop e hicieron una mala elección la hermana de Mary Ann dijo que su hermana jamás hubiera hecho autostop todas se encontraron estranguladas en zonas boscosas boca abajo y lo más escalofriante es que todas se parecían todas tenían el pelo largo y liso de color marrón todas lo llevaban con la raya en el centro y estaban muy delgadas todas tenían entre 16 y 24 años además todas tenían claros signos de abuso sexual algo que tal vez no se podía haber comprobado en el caso de Janet debido al estado del cuerpo pero que podría ser una posibilidad los escritores Mark y Jesse llegaron a una nueva conclusión quizá se trataba de un asesino en serie y la gente del pueblo estaba demasiado preocupada ocultando el caso pensando que se trataba de brujas quizá no eran rituales satánicos sino más bien la forma de colocar los cuerpos era el ritual de un asesino en serie el hecho de que sucediera en los años 70 cuando el término de asesino en serie aún no estaba tan acunado y los departamentos de policía de distintas ciudades apenas se comunicaban da mucho que pensar quizá ni se les pasó por la cabeza quizá ni siquiera sabían de los otros casos no había entrado en consideración aquella opción tal vez al ser un departamento de policía de un pueblo tan pequeño el caso les quedaba muy muy grande también pensaron que quizá esta forma ritual de colocar los cuerpos fuera el modus operandi del asesino porque provenía de una familia que tenía relación con la brujería John List vivía a 3 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Janet este hombre 9 meses antes del asesinato de Janet de Palma disparó y mató a toda su familia en la mansión que poseían su motivo fue que estaban muy endeudados e iban a ser muy pobres a partir de aquel momento y pensó que su familia preferiría estar muerta que tener que pasar la vergüenza de ser pobres él había perdido su trabajo y estuvo meses poniéndose un traje y fingiendo ir a trabajar pero cada vez la situación se hacía más insostenible finalmente consiguió un nuevo trabajo muy inferior al que tenía pero su mujer seguía gastando mucho más dinero del que podía ignorante de la situación real además a Helen su esposa le habían diagnosticado sífilis y su estado de salud se iba deteriorando la hija de este hombre tenía 16 años y se unió a una secta y decía ser una bruja así que decepcionado con la situación e intentando ahorrarles ese disgusto a su familia de descubrir que en realidad eran pobres les pegó un tiro en la cabeza a cada uno los arrastró al salón de baile de la mansión les cubrió a cada uno la cabeza con una tela y desapareció durante 18 años cuando le encontraron su explicación fue que quería librarles de la vergüenza social que implicaba ser pobres y quería evitar que sus almas fueran al infierno otro hombre llamado Otto Neil Nelson fue detenido en relación a estos crímenes pero en el juicio fue declarado no culpable porque ningún testigo pudo identificarlo Donna Vladis fue una mujer que realizó una fiesta la noche que Janet de Palma desapareció junto con sus dos hermanos Mark y Richard había una hipótesis que decía que Janet sufrió una sobredosis en la fiesta y como no sabían qué hacer lanzaron su cuerpo en los dientes del diablo la hermana pequeña de Janet Cindy dijo que su madre siempre pensó que los Vladis estaban implicados en la muerte de su hija especialmente porque no fueron al funeral de Janet pero hay un dato más un post que ahora ya está borrado pero durante un tiempo se pudo ver en un foro online publicado anónimamente este post decía que Mark Vladis estuvo con Janet en la noche de su desaparición la policía descartó esta hipótesis porque vieron bastante inviable el que llevarle el cuerpo de Janet desde la casa de los Vladis a un lugar de tan difícil acceso pero 30 años más tarde muchos de los ciudadanos siguieron convencidos de que el caso de Janet de Palma se trató de un ritual de magia negra que fue perpetrado por satanistas o brujos malvados y que la policía lo encubrió todo para preservar la reputación de la ciudad y bueno hasta aquí el caso y vosotros que pensáis quien asesinó a Janet de Palma fue un ritual un asesino en serie o una fiesta que salió mal decídmelo en los comentarios como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales dale a like así sabré que queréis que haga más vídeos como este suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones que no cuesta nada no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales os las dejo por aquí y en la descripción especialmente en Instagram que es donde estoy más activa y subo material muy interesante y ahora sí me despido nos vemos en el próximo vídeo recordad que subo nuevos vídeos cada semana hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!